Y así es chicos ya ha llegado la nueva temporada de Beach Boogie Racing 2 Si notan un poco extraña mi voz es porque últimamente estaba un poco enfermo Pero es que chicos no podía dejar escapar esta oportunidad de nuevamente anunciarles una nueva temporada Bueno ya me está demorando un poquito porque la temporada salió aproximadamente hace dos días Pero pues no importa yo igual la vamos a reaccionar así como todas las temporadas que van a salir Y todas las temporadas que salieron anteriormente Por cierto chicos en este momento estamos grabando en la cuenta que voy a sortear aproximadamente dentro de dos días Así que si ustedes quieren participar ya saben que tienen que suscribirse y pues obviamente comentar el video que está anterior de este Ahora si cracks vamos a ver que fue lo que nos trajo Vector Unit para esta temporada Bueno yo la verdad ya leí todas las novedades yo sé que ustedes también las leyeron Pero pues bueno chicos la verdad es que los cambios que trajeron bueno que chamba que trajeron un nuevo auto Obviamente yo ya hice un video sobre eso Y pues bueno entre otras cosas aquí lo que vieron en pantalla fue como lo más relevante La actualización de resto son puras corrección de errores No implementaron accesorios ni nada por el estilo como lo han hecho en las actualizaciones anteriores Pero pues sin embargo chicos aquí podemos ver que ya se acerca el evento de este auto La verdad chicos es que haré lo posible por poder traerles un video pues acerca de como me va en este evento Así lo gane o lo pierda yo siempre voy a compartir con ustedes mi tiempo Algo que me parece chimba de este evento que se viene es de que se lo pueden ganar las cinco primeras personas Y eso es algo que pues tiene más accesibilidad Obviamente hay muchas personas que les emparejan con la tabla demasiado insana Pero pues sin embargo chicos bueno la verdad es que va a estar muy complicado este evento Yo se los digo porque siempre nos ocurre lo mismo Yo no me pude ganar el autodefender GTR cuando salió Aunque estaba muy seguro de que me lo iba a ganar Pero pues la cuenta no me ayudó Entonces pues también bueno puede que también para muchos Este evento les parezca muy fácil porque tienen sus poderes maximizados Aunque no sé si este evento será verdaderamente de poderes O no sé si será de contrarreloj La verdad es que no me fijé muy bien Pero pues sin embargo chicos si es con poderes va a ser bastante complicado Pero si es pues complicado no va a ser algo más como peito win Pero pues si el evento es de contrarreloj Yo diría que sería lo mejor que hubiera podido haber hecho Vector Unit Pues porque obviamente eso ya se trata de habilidad Más no de tener los poderes maximizados Y bueno chicos otra novedad que trajeron en esta actualización Que yo no se la leí pero yo sé que ustedes ya saben Es como que le arreglaron algo a la Pulsar La verdad que yo la noto totalmente igual No sé pues prácticamente casi nunca juego con esta motocicleta Pues no la conozco muy bien a detalle Yo siento que esta es una de las motocicletas más olvidadas de Beach Buggy Racing Yo lo puse en la lista cuando hice el video Pero el cambio que le hicieron la verdad es que no es que sea muy significante Supuestamente que le habían arreglado como el escape de esta motocicleta Pero pues chicos la verdad sigue siendo igual Yo la noté cuando jugué con esta motocicleta Que pues tenía como un poco de más manejo No sé si seré yo o será que se lo arreglaron Y bueno también algo que noté en esta actualización Que obviamente no lo leí entre las novedades que puso Vector Unit en su página oficial Fue o no sé si ustedes también lo habrán notado Y es que parce los bots estaban muy insanos brother No sé creo que estaba como más difícil ganar carreras No sé si habrán arreglado esto y no nos dijeron parce Pero es que está muy complicado ganar carreras No sé si yo soy yo que casi no juego mucho Beach Buggy Racing Y que estoy demasiado manco o es que es verdad Ustedes confirmen en los comentarios A ver y opinemos de la nueva actualización Que probablemente muchas personas les gustó Otras personas puede que no tanto Pues a mi la verdad me gustó solo porque trajeron ese nuevo vehículo De resto pues lo noto totalmente igual Y pues obviamente se agradece que Vector Unit haya traído un nuevo vehículo a este videojuego Porque la verdad esto está muy chimba A mi me encanta lo que es lo deportivo En este caso pues como ese automóvil que es tipo de Lamborghini O bueno algo por el estilo La verdad es que me encanta No hallo la hora de probarlo Y pues obviamente también compartir con ustedes Como mi experiencia con ese automóvil Entonces pues la verdad chicos es que esperen el video Que si o si los voy a traer Y también pues obviamente el día que salga También me voy a jugar el evento A ver chicos otra cosa que les voy a decir Y pues bueno eso no va relacionado Como a lo que trata el video de la nueva actualización Sino que es más bien como los autos Hot Wheels ¿Por qué? Porque es que he jugado con todos los autos Hot Wheels Pues obviamente para hacer este video Y pues mire jugué aquí con el Surstum También jugué con Bueno con los otros Los demás Hot Wheels Con el Loco Punk Y la verdad chicos es que No sé si estos automóviles No los puedo conducir Pero es que son demasiado lentos Parce El único auto que saca la cara Por los Hot Wheels Es el Rip Rock Y el Boom Shaker De resto chicos La verdad es que son pues Un automóviles que Tienen una pésima manejabilidad Y pues obviamente Su velocidad no es que sea tan buena No sé chicos Confírmenme si no sé si Vector Unis le habrá bajado Las estadísticas Porque en mis tiempos O sea cuando yo recién empecé a jugar Beach Boogie Racing Que estaba activa La pues la colaboración Con Hot Wheels La verdad chicos Es que estos automóviles Eran lo más top Parce Eran unos autos Demasiado demasiado insanos Que pues obviamente Ustedes saben que los Hot Wheels Siempre han sido como Los más rápidos Y pues la verdad chicos Es que yo no había vuelto A jugar con ellos Desde hace mucho tiempo Y cuando jugué Con el Surstum Con el Loco Punk Que fueron los que más probé La verdad chicos Es que me decepcionó demasiado Entonces yo dije Uy parce ¿Será que le bajó tanto Vector Unis a estos autos? Entonces pues la verdad chicos Es que me pareció muy raro Entonces quiero que ustedes Me opinen en los comentarios Si ustedes también sienten Lo mismo O sienten que Vector Unis Le mermó Pues sus estadísticas O pues simplemente Es como mi Punto de vista O mi perspectiva La verdad es que Pues yo quiero que ustedes Me digan en los comentarios Para confirmar esto Y bueno chicos La verdad es que Bueno también jugué Con este automóvil Que fue una total Decepción gente Su manejo es horrible Y bueno No estamos hablando De Hot Wheel aquí Bueno si es de Hot Wheel Pero pues el video No trata de Hot Wheel Pero pues sin embargo chicos Pues también les quería decir esto Y bueno Yo también me despido por aquí La verdad que Pues me encantó Lo de Vector Unit Que trajo Y bueno Ya en fin Vamos a esperar Hasta que sea el día del evento Para traer Un nuevo video al canal Y bueno chicos Hasta aquí le dejamos el video De hoy Espero que te hayas suscrito Parce Me ayudaría demasiado Demasiado suscribiéndote Y obviamente Dándole like al video Que estos son Pues prácticamente Son lo Lo que yo Lo único que yo pido Entonces pues la verdad chicos Que chimba sería Que ustedes todos Se suscriban al canal Pues para Yo inspirarme Y seguir trayendo contenido Al videojuego Ahora si chicos Los dejo Espero que les haya gustado Y nos vemos En una próxima ocasión Adiós Un saludo Para todas las babies De Latinoamérica ¡Gracias!